Hoy desperté pensando en ti En donde estás, piensas en mí Hoy desperté con la ilusión Detenerte en mis brazos Tocar tus labios tibios Hoy desperté buscándote Entre sabanas blancas y rosas de papel Quizá este silencio sea delirio Quizá este momento sea mágico Quizá estés sintiendo tu cariño Quizá Quizá Es una de las primeras canciones que hice Pero las copas